La crisis económica coloca al sector privado cubano ante la disyuntiva de reinventarse o morir. El sector privado en Cuba, que ocupa el 30% del empleo del país, ha sido fuertemente afectado por la pandemia. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La pandemia del COVID-19 ha impactado de forma diferente en los distintos negocios privados en Cuba, pues donde unos han tenido pérdidas económicas, otros han aprovechado la crisis para crecer. Pese a las numerosas dificultades que provoca la crisis económica actual, dos años lleva cerrado el bar Swing Havana, referente de la comunidad Swinger, intercambio de parejas en Cuba, y su dueño Fidel Espinoza. Espera pacientemente a que pase el COVID-19 para empezar de cero. Este emprendedor nos contó que prefiere apelar a la calma ante lo difícil que ha sido para él y sus 13 empleados mantener cerrado el local en el céntrico barrio Habanero de Vedado. Hoy el pequeño espacio que ocupa el Swing Havana ha sido tomado por la humedad, con muebles apelados en un rincón, pero con la esperanza de volver a sus mejores momentos según su propietario. Andar la Habana en bicicleta A pocos kilómetros del bar de Espinosa está el proyecto de renta y repartición de bicicletas Naivis Díaz, que, a diferencia del primero, ha crecido exponencialmente en el mismo periodo. Velo Cuba, el negocio comunitario de ciclomovilidad creado hace siete años, incrementó y expandió sus servicios cuando limitaron el transporte público debido a la pandemia. La gente comenzó a sacar sus bicicletas o a comprar nuevas para ir al trabajo, reunirse al aire libre con los amigos y también como una manera de cuidarse al evitar las aglomeraciones en los omnibuses, explicó Díaz. El 2018, la oficina del historiador de La Habana gestionó con Velo Cuba la iniciativa atípica de ofrecer bicicletas públicas en la ciudad. Sin embargo, este proyecto quedó en pausa ante las restricciones por la pandemia. Ello no presentó problema para el equipo de 45 empleados de Naivis, ni ha mellado en la expansión de esta pequeña empresa con ocho estaciones, de las cinco iniciales y a casi 300 bicicletas en La Habana. La idea es replicar esta iniciativa en otras ciudades del país, incluyendo la formación de los técnicos en los talleres y hacer envíos a domicilio de productos de tiendas cercanas. ¿Tener negocios en Cuba es una locura? El sector privado emplea a 600 mil personas en Cuba, aunque en la práctica el número es mayor porque esa es la cantidad de emprendedores con licencia de cuenta propista según los datos oficiales. Aunque el Estado conoce su papel dentro de los actores económicos porque genera el 30% del empleo, le mantiene vetados sectores estratégicos de la economía como salud, telecomunicaciones, energía, defensa, prensa y otras áreas. Sin embargo, emprendedores como la joven cubana Celia Pérez y el español Jorge Albi mantienen la locura que puede significar montar un negocio propio en Cuba. Elia, periodista de formación, es dueña de un pequeño salón dedicado a la belleza facial, manicura y pedicura. Elia, periodista de formación, es dueña de un pequeño salón dedicado a la belleza facial, manicura y pedicura. Y su mayor desafío durante la pandemia no fue la falta de clientes, sino la de recursos. Hemos venido sobreviviendo a estos tiempos difíciles gracias a los amigos que nos han ayudado trayendo los productos. Es muy complicado traer del extranjero y aquí no hay nada, aseguro. Albi también se ha tropezado con la ausencia de suministros para mantener a flote su restaurante con terraza, donde ahora vende comisilio y para llevar. Rojo se llama el hobby o negocio de supervivencia que el carismático locutor y presentador de televisión abrió en el barrio de Miramar, en La Habana. Solo ha estado abierto al público tres meses desde que comenzó en octubre del año pasado, explica Albi quien aboga por una mayor confianza en el sector privado para nada ajeno a la dura realidad. Aproximarse a los trabajadores privados y nutrirse de su talento e inventiva ante la crisis sería un buen comienzo a juicio del emprendedor. Continuamos con las noticias y en otros temas. El ministro de Energía y Minas de Cuba, Liban Arronte, explicó que los apagones registrados en los últimos días en el país se debe a que el sistema eléctrico está operando con muy bajos niveles de reserva y que ante la salida imprevista de una unidad generadora, la única opinión, la única opción es retirar el servicio a la población. Nadie puede pensar que nosotros queremos dar apagones, se trabaja intensamente para que esas afectaciones no ocurran, dijo el titular del sector en una entrevista con el vocero del régimen Humberto López. Arronte señaló que el régimen trata de afectar lo menos posible al sector residencial, para lo cual paraliza industrias y sectores productivos. Para proteger el servicio del pueblo, no obstante recordó que la generación de electricidad se basa en la termoeléctrica, que tienen la mayoría más de 35 años de operación y no reciben el mantenimiento necesario por culpa del embargo norteamericano. Esta situación no se va a resolver de ahora para ahorita, es decir, de hoy para mañana. Requiere reparación, tener un grupo de recursos importantes, tener las piezas de repuesto, las fabricaciones que muchas se hacen aquí, con la industria nacional, afirmó. El miércoles, la Unión Eléctrica anunció más afectaciones en el servicio eléctrico en los próximos días, debido a limitaciones tecnológicas y averías en la generación térmica y la distribución. La entidad informó que hay previsto un esquema de bloques de afectación e insistió en que la población debe hacer el uso racional de la electricidad, un llamamiento que ya provocó reacciones de indignación en redes sociales en agosto. Ese mismo día, en reunión con especialistas del sector energético, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, llamó a darlo todo y a buscar alternativas para tratar de incorporar a la generación todo lo que sea posible, con el fin de minimizar las instrucciones de electricidad. Más de una vez, altos dirigentes de gobierno han dicho que los cortes de electricidad son el pretexto que usan los enemigos de la revolución para fomentar protestas y provocar un estallido social, como el que ocurrió el 11 de julio. Ese día, Díaz-Canel declaró a la prensa oficialista que las manifestaciones eran motivadas, principalmente por los apagones, aunque en realidad la gente se echó en las calles gritando, ¡Libertad y abajo la dictadura! A mediados de agosto, Díaz-Canel ordenó a las autoridades informar a la ciudadanía el momento en el que sufrirán los apagones eléctricos. Hay que darle la información clara a la población, alertar que la gente sepa que en qué momento va a llegar el inestable apagón, dijo. Una vez más, el elegido a dedo pidió al sector residencial un esfuerzo para ahorrar electricidad y apeló a la conciencia y a la comprensión de los ciudadanos en medio de esta crisis energética que vive el país. Como vemos, el pueblo seguirá siendo afectado por las mediocridades de un gobierno que no sabe qué hacer en momentos de crisis. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias del día de hoy. Por favor, no olviden suscribirse y compartir con sus amigos y familiares. Patria y vida, mis hermanos.